Música Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que ustedes pueden ver a través de nuestros portales ZonaCero.co, EmisoraAtlántico.com.co, Seguimiento.co, Lalibertad.co y nuestro canal aliado CTV Barranquilla Vamos a conversar unos minutos con el nuevo rector de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Caribe El doctor Rodolfo Pérez, lo tenemos en línea a esta hora. Doctor Rodolfo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos Muchas gracias Jorge por la invitación y bueno, aquí estoy disponible Jorge para atender tu entrevista, con mucho gusto Sí señor. Oiga don Rodolfo, yo decía en Emisora Atlántico cuando lo entrevistaba que es tal vez esta la última oportunidad que tiene la Universidad Autónoma de salir adelante con esta rectoría para la cual lo han elegido durante los próximos cuatro años. ¿Usted entiende el reto que tiene sobre sus hombros? Completamente Jorge, esto es en todo lo cierto. Esta es la última oportunidad. Solamente nos quedan dos opciones. O salvamos a la universidad o no la salvamos. Este es un reto grande que nos hemos propuesto con el fin de poder recuperar un patrimonio regional y nacional. Oiga profesor, ¿cuáles serán las prioridades que usted va a tener en el manejo de la Universidad Autónoma? Sabemos que el tema financiero es vital, crucial, sobre todo porque la universidad pasa por un momento supremamente difícil. Sí, Jorge, eso es muy cierto. Lo financiero es una de las cosas prioritarias porque a través de eso es como podemos movernos en los demás. Pero igualmente debe ser prioritario consolidar todo lo que tiene que ver con la extensión. La extensión es una fuente de ingresos importante en la universidad y por lo que he tenido conocimiento en muchos últimos tiempos no está produciendo absolutamente nada cuando por extensión pueden ingresar muchos recursos. Del mismo modo consolidar el tema de la investigación, que también es una unidad por la cual se pueden ingresar muchos recursos, cada vez que podemos llegar a todo el sector productivo, privado, público, con ciencia. O sea, debe darnos unos proyectos que se pueden ingresar unos proyectos de intercambio y ese crecimiento que nos dice que nos va a permitir considerar impuestos al equilibrio económico, pero al mismo tiempo la más difícil creando el nombre de la universidad. Profesor, ¿usted va a hacer cambios en la estructura fundamental, en los cargos directivos de la universidad? ¿Usted como buen torero viene con su cuadrilla? ¿Cómo va a ser el manejo que usted va a implementar en las próximas semanas? Sí, Jorge, en eso estoy haciendo una evaluación de todos los recursos humanos. Como le he venido diciendo, debo tomar decisiones muy racionales, por cuanto a cualquier medida que se debe hacer tomar, podría que participen mucho más en la universidad. Tengo claro, tengo bien en cuanto a lo que es necesario hacer. Tengo evaluación en todos los recursos humanos. De esa evaluación vamos a tomar muchas decisiones. En una entrevista que usted concedió a un emisor atlántico hablaba de que no iba a aceptar corbatas en su administración. Eso, Jorge, te lo ratifico, te lo ratifico, porque la universidad no está para tener corbatas. Tampoco está para tener un recurso humano que no le esté aportando nada a la universidad. Si en verdad tenemos como acción salvar esta universidad, todos tienen que entrar a colaborar y a trabajar, porque solamente trabajando es la única manera de sacar la universidad. Ahora, quienes piensen que no quieren hacer nada y por lo tanto pueden estar aportando, porque la universidad se acabe, entonces yo creo que no son personas que le van a aceptar nada a nuestra institución. Es determinante, es determinante, es determinante que todos nos concienticemos en una misma idea de que para la universidad, miles de familias, miles de familias dependen de esto. Hay miles de sueños en torno a la institución. Miles de egresados de la Universidad General del Caribe brillando como egresados y no deben ver quebrar a su alma madre. Oiganme, doctor Rodolfo, cuando terminó la administración de Rancés Vargas, uno se dio cuenta que buena parte del patrimonio de la universidad se perdió o está casi perdido. Hay aislotes, edificios, una serie de propiedades. Esas propiedades se pueden recuperar, el patrimonio de la universidad está protegido. ¿Hay algunas actividades del Ministerio de Educación que permitan que los acreedores todavía no arremetan contra la universidad? Sí, sí, Jorge. Precisamente esta tarde ya nos convocaron en Palma de Món y yo también he solicitado a los papás de Món. Porque en estos roles hay que hacer una transducción con respecto a los bienes. Es determinar, como primera medida, qué bienes ya salieron del patrimonio de la universidad mediante cualquier tipo de negociación de México. Por ejemplo, si un bien ya fue vendido y en estos momentos no se encuentra en manos de la universidad, hasta ahí podemos decir que ese es un patrimonio que ya no le pertenece a la institución. Otra cosa es si sobre esas negociaciones está cruzando algún proceso judicial para regresar el negocio jurídico. Eso es lo que en detalle voy a anelar. Otro puede ser, por ejemplo, negocio jurídico relacionado no con que entrate de compra de ingresa, sino con que entrate de hipotetas. En este sentido, cuando es hipoteta el bien todavía continúa bajo el dominio de la universidad, pero tiene una creencia a favor de un acreedor que es el acreedor hipotetario que en ese momento no se podría percibirlo. Otro sería la modalidad de la negociación jurídica del contrato de la retroventa. Ese contrato de retroventa consiste en que el vendedor vende, pero se reserva el dominio de poder recuperar ese bien y en el tiempo que han convenido paga al comprador ese precio y entonces se retorna al derecho del dominio a la universidad. Hay que verificar todos los procesos judiciales que están cruzando en el tema del patrimonio de la universidad para verificar con los adorados las expectativas que podríamos tener que recuperar parte de ese patrimonio. Ojalá pudiéramos recuperarlo todos. Sí, señor. Esa es la idea. Óigame, doctor Rodolfo, cuando terminó la administración del doctor Mario Ceballos hace muchos años, la Universidad Autónoma del Caribe llegó a tener 13.000, 14.000 estudiantes. Hoy tenemos no más de 6.500. Ese es otro reto que tiene usted. ¿Cómo hacer para que más gente, más jóvenes, vuelvan a creer en la universidad y estudien toda esa cantidad de carreras disponibles que tiene la Universidad para la Juventud del Caribe colombiano? Sí, es muy lamentable esa decepción, es muy lamentable la pérdida de ese gran porcentaje de estudiantes. Es muy lamentable, da mucho dolor, da mucho dolor. Yo estuve en una época, también allá de un pelado, cuando estaba brillando todo eso que te estás diciendo. Muy doloroso. Pero me he propuesto también eso como prioritario. Tía que te arrodita, ahorita cuando hice un par de llamadas. para pedirle ahí una reunión con la Nación y con la Secretaría, para que de inmediato, de inmediato se ponga la medida de cuál es el beneficio económico que le vamos a dar a los estudiantes para que comiencen a matricularse enseguida. Fíjate Jorge, que ya hay jóvenes preguntando, ya están llamando a preguntar cuánto vale la matricula y cuánto es el porcentaje de décadas o de descuento que se le va a dar. Eso significa, Jorge, que ya la gente está creyendo en este proyecto que tenemos de formación de la Universidad. Eso es bonito. Urgentemente tenemos que sacar la medida de cada vez ese porcentaje para que la comunidad lo sepa y comience a matricularse. y le apuesten, que apuesten a este proyecto y a este empeño que nos estamos proponiendo. Para terminar, doctor Rodolfo, con esto de la virtualidad, ¿la Universidad Autónoma está preparada para atender a los estudiantes de esta manera, así como estamos hablando nosotros ahora? Jorge, por fortuna. Eso sí hay que reconocerlo. En ese aspecto la Universidad viene cumpliendo con los estudiantes que actualmente están matriculados. Pero está cumpliendo sus actividades de manera virtual. Hasta por ahora yo no he tenido ninguna cosa sobre eso. Lo que puede decir que están actuando bien. Por supuesto, y esto no es sólo de la Universidad Autónoma, ya lo he venido conversando en otras instancias. Esto es de todas las universidades por una directiva del ministerio. Que tenemos que fortalecer la tecnología. Tenemos que fortalecerla porque probablemente esto se pueda extender y hay que tener todos los disponibles para que este proceso de enseñanza aprendizaje que sea diseñado con este mecanismo virtual podamos cumplirlo de manera satisfactoria. Muy bien. Doctor Rodolfo, muchísimas gracias. Muy amable. Y le recuerdo lo que le he venido insistiendo. Usted es nuestra última esperanza para recuperar nuestra alma mater. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por todo el apoyo de ustedes. Los medios es vital para esto, para que la comunidad se entere. Esto es una nueva administración que le va a apostar por conducir a la Universidad por ese camino de recuperación. Muchas gracias, Jorge, por tu entrevista. Muy amable señor. Muchas gracias. Es el nuevo rector de la Universidad Autónoma del Caribe. Es la última carta que se está jugando. Después de todo lo que ha pasado, no quiero dar nombres porque ustedes los conocen perfectamente, pero si esto no funciona, no sé qué puede pasar con nuestra universidad, de la que tenemos los recuerdos más hermosos. Allí terminamos. Casi todos los periodistas de la Región Caribe somos egresados de la Universidad Autónoma y guardamos, creo que todos, un gran afecto por ella. Gente linda, muchas gracias. Pueden ver esta entrevista en cualquier momento, en cualquier lugar, en nuestros portales, en nuestras redes sociales. Gracias por su tiempo. Mañana regresaremos con otro invitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!